Hernández se la daba también de amistad de María Luz y qué sé yo, y encima me tiraba onda para garchar y terminó garchando con un mexicano, creo, no sé qué onda, y después ponés que Day Hernández está ahí en FM La Tribu. Bueno, ¿qué querés que te diga? Si tenés ganas de joder, además de que pertenece a un marco de youtubers que sabemos que decanta en varios espacios más. Vos querías explicaciones de por qué las cosas salen mal. Todo esto se suma, además, y para Col, a muchos espacios y muchas cadenas de cosas. Bueno, este es Germán, que lo que quiere es emular dos cosas. Primero, la relación que yo tuve con Germán Abdala y el hecho de que su hija me mandó mensajes, y el Germán que fue amigo mío, y bueno, en fin. Y lo ponen a este chileno, no sé qué es, Germán, con Calu Rivero, que además, para colmo, Calu Rivero aparece con... con Julieta Venegas, y buscaron a Calu Rivero por el parecido que tiene con Ludmila. O sea que, todo lo que vienen haciendo desde hace muchísimos años, a esto se tiene que sumar lo de Karol Segovia, que es el apellido Segovia como son Sol de Segovia, y que es la mexicana que hace Soy Luna, ¿no? O sea, es muy evidente que lo que están haciendo ha sido mover fortunas económicas a raíz y a través de involucrarse en mi vida y en toda la historicidad afectiva o no afectiva, ¿no? Se han metido durante cantidad de años en mi vida. Ahora, yo les pregunto a todas las partes bajo qué interés y con qué resultados, y los resultados los podemos ver. Ahora, cuando pregunto bajo qué intereses y por orden de quiénes, es como que hacen agua, ¿no? Hay muchas cosas que no pueden responder. No está... No hay más marco para que me sigan censurando. No hay más marco para que me sigan acosando. Ha muerto gente, se han robado fortunas y destrozaron un país y un continente. No hay más marco para que sigan pelotudeando. No lo hay. No lo hay. Si quieren asumir el rol de cuadros políticos responsables, idóneos, asuman que no hay más marco. No hay más marco para seguir haciendo lo que hacen.